Corría el año 1967, concretamente finales de 1967, y en un lugar, Rosenheim, Alemania, en un bufete de abogados, ocurría o empezaba más bien a ocurrir algo que en un principio podía atribuirse a algún tipo de anomalía, a algún tipo de avería tecnológica, pero que, como veremos, fue evolucionando en algo muy distinto. Allí, Herr Adam, el letrado y dueño de ese bufete de abogados, comenzaba a experimentar una serie de extraños sonidos en las líneas telefónicas. No solamente él, sino todos los que allí trabajaban, comenzaban a experimentar que cuando realizaban algunas llamadas telefónicas, obtenían sonidos, ruidos, interferencias, chasquidos, y bueno, así parece que iban transcurriendo los días, y bueno, era algo poco menos que molesto, nada más. Esas interferencias incluso algunas veces se escuchaban como si fueran lejanas voces, pero nada que no tuviese la culpa quizá la compañía de teléfonos. Fueron pasando los días, y incluso con la primera factura, Herr Adam descubrió algo bastante extraño, y es que entre las 7 y las 8 de la mañana, incluso cuando no había nadie en ese bufete de abogados, se registraban una serie de llamadas telefónicas que no tenían ningún sentido. Llamadas de teléfono al número horario. Incluso algunos días se registraron hasta 80 llamadas en menos de 15 minutos, 20 minutos, algo que rozaba lo ilógico, la sin razón. En ese momento, Herr Adam se pone en contacto con la compañía telefónica, e incluso llega a ponerse en contacto con los propios técnicos de Siemens, quienes llevaban aquella centralita para quejarse, para poner una queja formal de lo que allí estaba pasando no era normal. En menos de un mes, se habían registrado casi 600 llamadas telefónicas al servicio horario, algo tan absurdo como eso. Cambiaron toda la instalación telefónica, cambiaron cables, cambiaron todo. Incluso pusieron unos medidores de tensión en los teléfonos, e incluso en la centralita de teléfono se pusieron también un contador de llamadas. El registro no era como hoy en día, era totalmente diferente en ese 1967. Todo empieza a transcurrir con aparente normalidad, hasta que transcurridas tan solamente dos semanas de aquella instalación, de aquella reinstalación de los teléfonos, teléfonos cuando, de nuevo, en el bufet de abogados, algo extraño vuelve a ocurrir. Y es que estando tan tranquilos, en una mañana, como cualquier otra en ese bufet de abogados, un tubo de neón, un tubo fluorescente, parece explotar, parece fundirse. Y bueno, hasta ahí nada extraño. Gerard Adam llama a los técnicos, a la compañía eléctrica, para que, bueno, pues fueran a regresar. Bueno, antes que la compañía eléctrica, llama a un electricista, como haríamos cualquiera de nosotros. La sorpresa es cuando llega ese electricista hasta este lugar, se dispone a desmontar el tubo, y observa algo que no tenía ninguna lógica. Y es que ese tubo de neón, ese tubo de luz, había sido rotado 90 grados y posteriormente se había fundido. Es decir, no tenía ninguna lógica que el tubo fluorescente se girase solo y después se fundiera. El electricista no daba crédito a aquello y yo supongo que en ese momento pensaría que estaba sometido a una especie de absurda broma por parte de aquellas personas. Pero bueno, Gerard Adam se queda totalmente patidifuso y bueno, siguen avanzando los días, siguen transcurriendo los días y parece que lo que allí está ocurriendo no cesa. Al contrario, va en aumento. Los tubos de neón, los tubos de luz, continúan fundiéndose. Algunos incluso en los pasillos, en los altos pasillos con casi 3 metros de altura, en los que nadie podía, sin una escalera, tener acceso para manipularlos. Y no fue solamente lo verdaderamente sorprendente esto, sino que cuando llega de nuevo, llegan en este caso varios técnicos de electricistas, se percatan de que, al igual que el primer tubo fluorescente, estos habían sido girados 90 grados y se habían apagado y posteriormente se habían fundido. Algo que no tenía ninguna lógica. Pero es más, dos empleados de esta compañía llegan a presenciar visualmente y en ese momento in situ cómo los tubos se rotaban completamente solos. Unas manos invisibles hacían que aquello se girase sin que nadie los estuviera manipulando. Evidentemente, podemos imaginarnos cómo fueron presa del pánico y abandonaron aquel edificio, pues no sabemos muy bien cómo. La sospecha ya estaba más que fundada por Geradam y todos los que allí trabajaban en ese bufet de abogados. Los sonidos empezaban a registrarse, sonidos extraños que podían escucharse a lo largo de toda la planta de aquel edificio. Primero eran sonidos de pequeños muebles que parecían arrastrarse solos. Después eran como murmullos, sonidos que recorrían sin saber de dónde provenían. Incluso empiezan a estallar con tal virulencia las bombillas y tubos que dejan incluso marcas en las paredes. Incluso en el propio despacho de Geradam hay una marca, se queda registrada una marca en la pared de una explosión de uno de esos tubos. Aquello tenía una virulencia tremenda. Adam pensaba que aquello no tenía más naturaleza que un fallo eléctrico. Llama en aquel momento a la compañía eléctrica para poner una queja formal. Aquello debía de ser obra únicamente de un fallo eléctrico el cual había hecho que todo aquello estuviese teniendo lugar. Las lámparas se movían solas, penduleaban de un lado a otro con además una fuerza bastante sobrecogedora. Yo lo que no entiendo a día de hoy es cómo este hombre o cómo estas personas en el transcurso de estos primeros meses podían estar allí pues con relativa tranquilidad. Adam recurre totalmente angustiado y preocupado a Paul Brenner, el gerente de la empresa eléctrica. Directamente incluso llega a pensar se le pasa por la cabeza en montarles una querella ponerles un pleito por lo que allí estaba ocurriendo ya que él tenía una fe ciega en que la electricidad era la causante de todo aquello de que las lámparas se moviesen de que los tubos estallasen a pesar de que él había contemplado ciertas cosas que se escapaban a la razón evidentemente. Los teléfonos continuaban sonando incluso solos sonaban sin que hubiese nadie en el edificio y estando los empleados allí también. Los tubos explotaban sonidos las lámparas se movían solas y Paul Brenner después de realizar una investigación incluso cambiar toda la instalación eléctrica poniendo controladores contadores nuevos controladores de tensión llega a la conclusión de que todo el tendido eléctrico toda la instalación estaba perfecta que allí no tenían más que hacer porque no había explicación lógica para lo que estaba ocurriendo. Después de hacer las mediciones empezamos a dudar de que aquello estuviera en buen estado detectamos demasiadas anomalías en la red no había sobrecarga en la red eléctrica sin embargo los medidores de la central marcaban fluctuaciones masivas eran tan altas que el puntero del medidor rasgó el papel mientras estaba registrándolo se trataba de niveles que nadie se puede imaginar muy difíciles de explicar es entonces cuando Geradam decide ponerse en contacto con la universidad de Friburgo después de buscar múltiples soluciones no le quedaba otra acudiría al mítico y el conocido ya doctor Hans Bender doctor en parapsicología de la universidad de Friburgo le explicó brevemente parece ser el caso que tenía y allí rápidamente se personificaron 40 científicos 40 personas la mayoría de ellas pertenecientes a la rama de la ciencia entre los que se encontraban el doctor F. Carger profesor del instituto Max Planck de ciencias físicas y el doctor por ejemplo G. Ficha profesor del instituto de física de Múnich ellos se encargaron de montar un total y absoluto dispositivo técnico en busca de una causa natural sobre todo la causa natural querían ver qué es lo que estaba ocurriendo y si aquello era un burdo fraude o si aquello pudiese tener una explicación pues aparentemente explicable no tardaron en determinar en que lo que allí ocurría era algo que se escapaba a la razón ellos en ese momento hablamos ya a principios de 1968 habían dispuesto pues el material tecnológico que en ese momento se podía uno pues permitir o disponer a través de la propia universidad desde sensores de cambios iónicos medidores de alteraciones eléctricas ya que todo el foco indudablemente se centraba en la alteración de la electricidad picos de electricidad de una forma que era totalmente extraña sonómetros grabadoras todo tipo de aparataje instrumental sobre todo centrado principalmente en la electrónica en la electricidad en esos picos de electricidad que aparentemente pues sucedían en este lugar tras un periodo pues bastante exhaustivo de investigación llegó a la siguiente conclusión el profesor Hans Bender punto número uno los fenómenos existen han sido observados y detectados por los instrumentos de medida punto número dos no existen alteraciones magnéticas observadas que produzcan los fenómenos punto número tres no se detecta ningún campo electroestático intenso que indujera a la producción de estos efectos punto número cuatro se producen variaciones de tensión que no proceden de alteraciones de la central transformadora punto número cinco no se registran fuentes ultrasonicas ni infrasónicas punto número seis no se detecta ninguna manipulación fraudulenta punto número siete los fenómenos observados deshacían las leyes conocidas punto número ocho la manifestación de los fenómenos es el resultado de una fuerza aperiódica y de breve duración punto número nueve los fenómenos son dinámicos y actúan sobre las masas punto número diez los fenómenos se manifiestan controlados por fuerzas inteligentes tras este informe los sucesos inevitablemente continuaban sucediendo incluso con más virulencia que al principio fue tal así que incluso se pone en investigación al cuerpo de policía de de la ciudad de Rosenheim allí el comisario Wendel elabora un protocolo de investigación sin arrojar tampoco ningún resultado que tuviese una lógica aún así el profesor el doctor Hans Wender se percata de que siempre al menos dicen que siempre que estaban ellos presente presentes cuando sucedía algún tipo de fenómeno extraño había una persona una mujer una chica una adolescente en ese momento Anne-Marie Schneider esta chica había tenido una serie de problemas y demás y todo apuntaba a que Anne-Marie pudiera ser la causante o la detonante del fenómeno poltergeist Hans Wender no duda en ningún momento en realizar algunas pruebas pruebas de su capacidad psíquica a lo que los resultados arrojaron que realmente Anne-Marie sí que disponía de una capacidad fuera de lo normal y que según Wender podía ser esta la que estuviese causando esos fenómenos extraños o más bien esta naturaleza del poltergeist cada vez que pasaba por allí alguien susurraba ha vuelto a ocurrir entonces me daba la vuelta y veía la lámpara balanceándose la policía me preguntó ¿cómo lo ha hecho? simplemente díganos ¿cómo lo ha hecho? no lo sé les dije no lo sé inmediatamente y yo creo que para no sabemos muy bien si para disgusto de la pobre Anne-Marie el mismo Ger Adam la pone en la calle la despide inmediatamente y parece que esto fue como la santa medicina ya que dicen que una vez Anne-Marie estuvo fuera de del despacho de abogados los fenómenos disminuyeron paulatinamente hasta que desaparecieron por completo algunos dicen que fue algo radical de un día a otro parece que dejaron de suceder todo aquello por otra parte Anne-Marie dice que ella la verdad es que estaba pasando por un momento bastante truculento bueno truculento en su vida ya tenía 19 años había tenido una ruptura amorosa tenía parece ser que un momento bastante delicado en la vida y que trabajar en el despacho de abogados en ese buffet pues no le gustaba no le agradaba para nada y estaba como un poco a disgusto pero que curioso porque que curioso porque Anne-Marie después de todo este tiempo y posteriormente estando en casa y en otros tantos lugares en los cuales ella pudo trabajar jamás volvió a experimentar ni ella ni nadie que estuviese con ella un tipo de fenómeno parecido ni tan siquiera parecido al que ocurrió en ese despacho de abogados ese buffet de abogados de Rosenheim había algo allí este tipo de cosas no ocurren por las buenas ¿por qué iba yo a tener de repente esos poderes? es imposible imposible soy una persona totalmente normal con un cerebro completamente normal que actúa con normalidad estoy segura que allí había algo más ¿qué pensáis? ¿fenómeno paranormal? ¿fue el detonante? ¿estuvo ella en ese lugar y algo ocurrió en relación con ella? ¿o realmente que era ella la que proyectaba el fenómeno extraño para que ocurriesen tales efectos tan extraordinarios? nos vemos próximamente en un nuevo vídeo en un próximo vídeo T el